En este video aprenderemos cómo crear y administrar rúbricas para tu curso. Para iniciar damos clic en competencias en el menú de navegación del curso en Canvas. Ahora clickeamos en el botón administrar rúbricas. Para agregar una nueva rúbrica damos clic en el más rúbrica. Agregamos un título para modificar los criterios por defecto. Damos clic en el botón editar y agregamos una descripción o una descripción larga si es necesario. Para guardar clickeamos en actualizar criterios. Para editar el nombre o la puntuación de un criterio usamos los botones de editar. Para agregar una calificación de rating edición seleccionamos el botón agregar. Para modificar el total de puntuación de un criterio editamos el campo de puntuación. Para eliminar un criterio presionamos el icono de eliminar. Creamos un criterio adicional clickeando en el link de agregar criterio. Clickeamos en encontrar rúbrica para utilizar una ya usada previamente. Seleccionamos una y presionamos el botón importar. Cuando estamos listos para guardar la rúbrica clickeamos en crear rúbrica. Para editar una rúbrica existente la abrimos clickeando en el título de la rúbrica. Entonces vamos a editar rúbrica. Las rúbricas que han sido utilizadas en más de una tarea no pueden ser modificadas pero sí pueden ser eliminadas. Para eliminar presionamos el botón de eliminar rúbrica. Las rúbricas pueden agregarse a tareas, foros evaluados o evaluaciones. Para asignar una rúbrica abrimos tarea, foro de discusión o evaluaciones en el menú de navegación del curso. Para vincular una rúbrica a una tarea seleccionamos el botón agregar rúbrica debajo de los detalles de la actividad. Para vincular la rúbrica a una discusión evaluada clickeamos en el ícono de opciones y seleccionamos agregar rúbrica. Para las evaluaciones haga clic en el ícono de opciones, seleccione mostrar rúbrica y presionamos el botón agregar rúbrica. Aunque las rúbricas adjuntas a los cuestionarios no se pueden utilizar para calificar, algunos docentes pueden preferir ofrecer feedback a través de dicha rúbrica. Las puntuaciones de los cuestionarios anulan cualquier comentario o cálculo realizado dentro de la rúbrica. Podemos crear una nueva rúbrica o agregar una existente clickeando en el botón encontrar rúbrica, seleccionando una y luego usar esta rúbrica. Para editar una rúbrica existente que ya ha sido vinculada a una tarea o discusión o evaluación, clickeamos en el botón editar. Si la rúbrica está siendo usada por más una actividad, Canvas muestra un mensaje que nos indica que se realizará una copia de la rúbrica será creada si ésta es editada. Para crear una copia de la rúbrica y realizar cambios damos ok. Durante la edición de la rúbrica podemos habilitar o deshabilitar las siguientes opciones escribir comentarios sin formato al evaluar a los estudiantes, eliminar puntos de la rúbrica, no publicar los resultados en el libro de calificaciones para el dominio del aprendizaje y ocultar el puntaje total para los resultados de evaluaciones. Para guardar los cambios, clic en crear rúbrica o actualizar rúbrica. Si tienes alguna duda con respecto al uso de Canvas, escribe al Centro de Enseñanza y Aprendizaje al correo ca.fen.uchile.cl. Hasta pronto.